Una mujer embarazada contrata a una empleada para que le ayude en la casa. Sin embargo, este no parece ser un embarazo normal y el bebé que nacerá tampoco. Hola, soy Silver y ahora te cuento los buenos modales. Oye, pero antes te invito a que te suscribas al canal, si es que aún no lo has hecho. Déjanos tus comentarios y tus likes. Ahora sí, empezamos. Conocemos a Clara Macedo. Ella llega a un departamento para una entrevista de trabajo. Allí la recibe Ana, una mujer embarazada y de familia rica. Quien busca a una persona que le ayude con sus tareas domésticas. Y cuando nazca su bebé, pues que sea su niñera. En un momento, Ana duda en contratarla porque no tiene referencias. Pero de pronto, ella sufre una contracción y Clara la ayuda rápidamente. Lo que le hace ganar el empleo por su atención. Ana quiere que empiece ya mismo y viva con ella. Por lo que Clara llega a su casa alquilada para llevarse sus cosas y mudarse. Pero no encuentra su ropa porque su casera se la había llevado ya que debe la renta. Clara busca a Doña Amelia y ahora que consiguió trabajo le podrá pagar. Pero necesita un poco de tiempo. Entonces logra llevarse sus cosas. Ya en el departamento de Ana, Clara encuentra un revólver en el cajón mientras estaba limpiando. Luego le prepara una sopa de carne, ya que es lo único que la señora de la casa había comprado. Ana le pregunta a Clara si sabe sobre las normas de etiqueta. Y le cuenta que de pequeña su madre la obligó para que aprenda buenos modales. Y hasta la inscribió en un curso para eso. En el chequeo de su embarazo, el médico le dice que es un bebé saludable. Además de que será niño y sentirá dolores porque su cuerpo se prepara para el nacimiento. Ana va a un centro comercial para comprar unos zapatos. Y Clara se queda con la caja. Esto será importante más adelante. En casa, Clara encuentra a su jefa bebiendo, ya que es su cumpleaños. Y la invita a beber con ella. Ahí le cuenta un poco de su historia. Antes vivía en el campo con su familia. Pero ahora vive sola porque prácticamente se peleó con ellos. La razón es porque iba a casarse. Pero salió embarazada de un tipo que no era su prometido. ¡Diablo señorita! Su padre la llevó a la ciudad para que se deshiciera del bebé. Pero ella no pudo hacerlo y se quedó a vivir en ese departamento. En otro chequeo médico, el doctor le receta una nueva dieta y le prohíbe comer carne porque tiene la tensión alta. Esa noche, Clara encuentra a la mujer embarazada sonámbula. Estaba buscando carne en la refri. Luego extrañamente huele a Clara y termina dándole tremendo chape con lengua. Sin embargo, también le da una mordida y un arañazo. ¡Esta perra está loca! Al día siguiente, Ana no recuerda lo sucedido. Y le dice que ya escogió el nombre de su bebé, el cual será Joel. Más tarde, revisando el diario de embarazo. Clara se da cuenta que la chica ha sufrido de sonambulismo los últimos meses. Y justo en los días de luna llena, al poco rato acude al llamado de Ana. Y pues termina andando rienda suelta a la pasión. Esa noche, mientras dormían, Ana se levanta sonámbula y sale a la calle. Clara va atrás de ella y al final ve cómo encuentra un pobre gatito y se lo devora. ¡No, Panamichi! Eso no se hace y yo no me voy a quedar callada. Al día siguiente, Clara prepara el almuerzo y se corta la mano para ponerle un poco de su sangre. Y ve que Ana se termina toda la comida, diciendo que está deliciosa. Esto es muy raro, piensa la empleada. Y le informa a su jefa que sufre de sonambulismo los días de luna llena. Ana se preocupa porque piensa que puede estar volviéndose loca. Aunque Clara promete que la cuidará. Después sacan unos diamantes de las botas de Ana para poder venderlos. Clara le pregunta por qué esconde un arma. Entonces la chica embarazada le cuenta lo que le pasó una noche. Ella estaba de vacaciones con sus amigas, pero la dejaron sola en el bar. Allí conoció a Jorge. Se fueron juntos a una colina e hicieron el delicioso. Ella se quedó dormida y despertó por un gruñido. Jorge había desaparecido y solo vio a una bestia salir del auto. Ana disparó y esa cosa solo la miró desde el bosque con sus ojos brillantes. Tiempo después, se enteró que estaba embarazada e intentó buscar al tipo, pero nunca más lo encontró. Un día Ana tiene antojos de maníz y manda a Clara para que los compre. De regreso la empleada ve que es noche de luna llena y al llegar a casa encuentra que Ana está a punto de dar a luz. Y el bebé se mueve desesperado por salir. Clara sale del cuarto para llamar al doctor, pero el bebé no aguanta y sale del vientre de su madre. Cuando Clara regresa a la habitación, ya era demasiado tarde. Ana estaba sin vida. Luego encuentra en el piso al recién nacido, un pequeño bebé lobo. Clara sale del edificio llevándose al bebé, ya que pretende abandonarlo cerca de un río. Pero lo piensa mejor y ante el llanto de la criatura, decide llevárselo a su antigua casa. El bebé llora de hambre, así que Clara le da de lactar y esa pequeña criatura chupa su sangre. ¿Dónde he visto esto antes? Aquí está. Siete años después, vemos a Clara con el niño ya crecido. Se llama Joel, como su madre había elegido. Clara terminó sus estudios y se convirtió en enfermera. Ahora trabaja en una farmacia. En la escuela, Joel tiene a su mejor amigo llamado Mauricio. Vemos que Clara solo le envía vegetales para que se alimente, ya que no quiere despertar su apetito por la carne. Incluso los vecinos celebran su cumpleaños y le prepararon estofado de carne. Pero Clara no permite que lo coma. Ya en su casa, vemos que ella abre una habitación secreta, en donde encadena al niño, ya que esos días son de luna llena y el pequeño se vuelve peligroso. Joel le pide permiso a Clara para que en unos días salga a la fiesta del pueblo con su amiguita. Clara le responde que habrá luna llena en esos días, así que no podrá salir y lo encierra. Al día siguiente, Clara baña a Joel, quien está todo peludo por su transformación. Mientras le corta el pelo, le va contando la historia de cómo lo encontró cerca de un río, como un regalo para ella. Sí, como si esas cosas pasaran. Después, el pequeño ve como Clara esconde una caja y mientras ella se va a trabajar, el pequeño debe quedarse con la casera. Doña Amelia se da cuenta que el niño se siente cansado y no está bien alimentado, por lo que le prepara un poco de carne y le dice que será un secreto entre ellos. Joel la saborea por primera vez y la siente deliciosa, así que la come con las manos, dejando de lado los buenos modales. Esa noche, cuando Clara llega a casa, el pequeño le reclama porque quiere saber quién es la mujer que aparece en la foto que esconde misteriosamente en una caja de zapatos. Además, está cansado de que no puede hacer nada y siempre está controlado. Clara nunca lo había visto así y lo encierra en su cuarto. Luego va a donde la casera y le pregunta si pasó algo en su casa. Doña Amelia le comenta que solo le dio un poco de carne ya que lo vio débil. A la mañana siguiente, ingresa al cuarto del niño para decirle que todo lo que hace solo es para protegerlo. Le cuenta que la mujer de la foto es su madre y se llamaba Ana, pero lamentablemente murió y de su padre pues no sabe nada. En la escuela, Joel le cuenta a Mauricio que quiere ir a un centro comercial. Él cree que halló una pista donde piensa que podría estar su padre. Esto porque en la caja de zapatos estaba el nombre de ese centro comercial, el cual era el Bosque de Cristal. Así que juntos cruzan la ciudad. Cuando Clara va a recoger al chaval, se da cuenta que Joel no está y no lo han visto. Ya en el centro comercial, los chicos se esconden para quedarse más tiempo y no ser descubiertos, pero se quedan encerrados. Esa noche había luna llena y mientras los chamacos caminan, Joel se siente mal y comienza a transformarse ante la mirada de Mauricio. Quien luego es perseguido por su amigo niño lobo y estando acorralado, Joel se lanza para atacarlo. En la casa, Clara y la doña esperan la llegada del niño hasta que escuchan unas cosas romperse. Clara sale corriendo y encuentra que Joel había llegado y dormía en su cama, pero al parecer se había comido a Mauricio. Doña Amelia se asusta al verlo. Entonces decide llamar al padrecito para que le haga un exorcismo, ya que es un hombre lobo. Clara no lo permite y le inyecta un sedante. Con el último diamante que le queda, Clara prepara sus cosas para marcharse de ese lugar. A la mañana siguiente, encuentra a un Joel rebelde, quien le dice que él solo se cortará el pelo. Después le cuenta que el día anterior, Mauricio lo llevó a la ciudad para buscar a su padre, aunque no recuerda cómo regresó a casa. Luego se van a su cuarto y mientras la mujer arregla unas luces, Joel la encierra. El chaval se va a la escuela y ese día nota que Mauricio no fue a clases. Horas más tarde, Clara trata de escapar, pero es imposible. Afortunadamente, su compañera de trabajo llega a su casa y le abre la puerta. Clara sabe dónde puede estar el chaval y prepara su arma. Ya era de noche y ella llega a la festividad del pueblo. El padre de Mauricio se acerca a la mujer para preguntarle si sabe algo de su hijo, ya que no ha regresado a casa. Mientras tanto, Joel estaba allí con su amiga y se preparan para bailar, cuando de pronto comienza a transformarse frente a la niña. Y cuando está a punto de atacarla, Clara salva la situación disparándole al niño lobo. Ahora se lo lleva a casa y en su habitación reforzada le quita la bala para curarlo. La niña les avisó a todos sobre el niño lobo y los vecinos enfurecidos corren a casa de Clara hasta que llegan y golpean la puerta de esa habitación. En la última escena, Joel se desespera y Clara decide soltarlo para juntos enfrentar lo que se les avecina. Y aquí termina esta historia, dejándonos con la intriga de qué pasó con ellos y con la incógnita de quién será el padre de Joel. Cuando Ana contó que se enteró que estaba embarazada y regresó para buscar a ese tipo, no lo encontró. Pero al final de los dibujos se ve a un sacerdote con las características del tipo con el que se enrolló ese día y además estaba herido, posiblemente por el disparo que le dio. ¿Será un sacerdote el padre de Joel? En fin, gracias por llegar hasta aquí y no olvides dejar tu hermoso like. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. ¡Suscríbete al canal!